TITULARES HORA 13 NOTICIAS Exjefes paramilitares presos en Itagüí piden perdón a mujeres víctimas de sus actividades ilícitas Como parte del acto de desagravio, revelan coordenadas y nombres de personas en fosas comunes localizadas en Granada y San Luis Centro de Medellín concentra el mayor número de venderos de la ciudad, revela estudio de la Universidad Nacional Organizaciones mafiosas controlan ventas de tinto y de minutos de celular en el sector, señala esta investigación Según se advierte, a muchos venteros se les ha propuesto cambio de oficio, pero las mafias no lo permiten Seguimiento a los 7 años de justicia y paz, revela que modelo de empresa criminal para el despojo de tierras se diseñó en Antioquia Capturadas 32 personas acusadas del tráfico de estupefacientes en el suroeste antioqueño Índice de inseguridad alimentaria en Medellín supera el 58%, en comunas 1, 2 y 3 y los corregimientos es donde hay más hambre Papa Benedicto XVI podría visitar Medellín el próximo año, estaría en la ciudad para canonizar a la Madre Laura 467 venezolanos están habilitados para votar en Medellín el próximo domingo, cuando se realicen elecciones presidenciales en ese país Exportaciones de Antioquia a Venezuela cerrarían el año con un aumento del 25% En deportes, Nacional espera este fin de semana mantener la buena racha de resultados y gustar con su fútbol Itagüí Quindío, Chicó Medellín y Cartagena Envigado por la fecha 13 de la Liga Postobón Arriero de Antioquia, muy cerca de retirarse hoy de la copa invitacional, no jugaría ante Chocó esta noche Coral Tomás Luis de Victoria de Medellín, a punto de callar sus voces y colgar sus instrumentos por falta de presupuesto Y más adelante en el postre, delicias gastronómicas desde Maridaje, los secretos de la danza aérea y buenos planes para disfrutar este fin de semana, los espero